Este es el cuarto invitado, perdón, siempre se me ha olvidado la figuría, vamos con la cuatro. Este es un poco posterior, este sí es de los tiempos de Ubaldo, en el siglo X, entre el 900 y el 920, y de nuevo es otra cruz, como la que estaba citando, pero en este caso sí que hay muchas. Nos vamos a acercar, esto no es un monasterio de los que decía, ahora lo indicaré. Estamos aquí en Clomagnois, que es aquí, en el centro de Irlanda, pero ya se ve como el complejo se abarcaba mucho. Aquí hay una torre y una ermita, ahora nos iremos acercando en un par de fotos de diferentes ángulos, y muchas de estas cosas que se ven aquí son tumbas, algunas con piedras más pequeñas o lápidas más pequeñas, y otras cruces, como la que he mostrado, pero de un tamaño considerable. En algunos casos llegan a alcanzar cuatro metros y más, ahora digo cuáles son las más antiguas. Todas pertenecen al año 1000, entre los siglos 7, 700, 1000, por ahí. Pues estamos en Clomagnois, donde tenemos el cuarto invitado, aquí se ve, aquí nos hemos acertado, es decir, aquí se ve de frente, hemos bajado hasta aquí, y miramos hacia allá, vemos la torre, un conjunto de la varía, ahora nos desplazamos aquí delante, y estamos aquí, y ya comenzamos a ver una cruz similar a la que mostré antes, pero otra aquí, y si vemos en la vista aérea, pues se aprecia como hay muchas. Algunas son en efecto tumbas, también de las grandes, otras no, es decir, esto, tú enterrabas a tus muertos también dentro del recinto, en este caso de los monasterios, no te ibas, bueno, si ibas preso a deseo del lavar, sí, podías enterarlo en el crisis. Pues me voy a acercar un poco más, porque en una de estas cruces, concretamente, esta tiene nombre, sí, la cruz de las escrituras, a veces tiene nombre concreto, pues hay otro de estos músicos, donde se ve, ¿no?, la progresión, como nos acercamos, ahora venimos justo delante, pues en algún punto por aquí, y aquí se ven más como una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, todas no son de mismas también, estas son rápidas, más sencillas, pero otras son en efecto cruces, hay más delante, aquí se aprecia un montón, pues en una de ellas, la cruz llamada, los escrituras, estos son restos de un edificio cercano que hay allí, para que vea como los estragos desde el tiempo lo que hace, esto no es una torre, bien, reclárate como está, esto habrá sufrido desde que los tormentas, terremotos, Dios sabe, ya no recuerdan en la forma original. Gracias. 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 Gracias.